La muestra recoge también el grado de satisfacción de la ciudadanía con el municipio, que recibe un 7,91 como un lugar para vivir. Al igual que el año pasado, el cuidado de los jardines con un 7,6, las plazas de juegos infantiles con un 7,21 y la cultura ocupan las primeras posiciones, seguidos por el deporte, que sube varios puestos respecto al año pasado, la limpieza de las calles y de los jardines, y el nivel de limpieza del suelo y de las instalaciones tanto deportivas como culturales. Gracias.